Usted no lleva tanto tiempo en el negocio de la coca como nosotros. Igual por eso todavía no entiende cómo funciona. Es más fácil mover producto que efectivo. Ocupa menos espacio, se empaca mejor. El polvo es rápido, el dinero lento. Pero nosotros pagamos siempre nuestras deudas. Sí, eso me queda claro. Lo que pasa es que ahorita la deuda bajita a la mano ya va por los 200 millones de dólares. ¿Y eso para usted es mucho? No, para mí no. Pero mi gente sí...